Volvimos, estrenamos tercer bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión con nosotros Valentín Correa de Nueva Canarias en la isla de Tenerife Juan Carlos Martínez del Partido Popular en el Rosario y Lot García de Coalición Canaria de San Miguel de Agona veníamos hablando de las previsiones de Azotel para la ocupación en los próximos meses de julio y agosto, un 76% es lo que nos cuentan, es la previsión que tienen de ocupación hotelera en la provincia que son dos puntos menos que lo que habíamos tenido en el verano del 2019 Bueno, esto lo hilamos con aquello de que la riqueza que generamos no siempre llega a todos bueno, no siempre, nunca llega a todos ¿Por qué decimos esto? Pues porque Caritas, que lo veníamos contando antes de irnos a Públi Caritas ha presentado en su memoria del 2021 y hace un diagnóstico un aumento del 17% de la pobreza en el archipiélago canario durante el 2021 Si ya nuestras cifras eran escandalosas, bueno, este aumento del 17% es para hacérnoslo mirar quiero hacer lectura política también sobre este asunto sé que está intentando haber cambios en el gobierno de Canarias Valentín con la Consejería de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias en manos de Noemi Santana de Podemos nos cuentan que están empezando a meter mano los socialistas o sea, otra parte del gobierno, porque esto es un caos, es un desastre y no se ha atendido a las necesidades de la población del archipiélago y tenemos ahí un colapso con las listas de espera de la dependencia con las rentas básicas y las ayudas de emergencia todas estas cuestiones esa es una mala foto Canarias sigue siendo un territorio rico no en recursos naturales pero sí en recursos financieros debido a todo el movimiento económico que generamos pero que no llega a la mayoría de la población del archipiélago y hombre, yo creo que tan difícil no sería somos dos millones de habitantes en el archipiélago hay que ponerse, solo ponerse Bueno, yo quiero hacer una lectura y además enlazar con lo que hablábamos antes es decir, yo creo que aquí tenemos que hacer una lectura y además analizar el escenario en el que nos movemos y en el que nos hemos movido y también hacia el que vamos Canarias en el 2020 cae, su proyecto interior bruto con el inicio de la pandemia y el cero turístico cae en el mes de, creo recordar de marzo a, en el 2020 vamos a situarnos de marzo a junio cae un 32% o sea, cae en picado se hundió con lo que eso afecta a la economía por ende de todos los canarios y las canarias y ya estamos hablando de casi un 15 puntos por encima de la media del estado o sea, Canarias es la comunidad más castigada por una pandemia por el monocultivo del turismo al cual nos hemos dedicado tradicionalmente y nuestra economía depende como decía antes más de un 80% de ese producto interior bruto hablamos de que además la Confederación Canaria de Empresarios estos son informes datos de la Confederación Canaria de Empresarios ni siquiera es de no estoy dando datos de los gobiernos gubernamentales abril del año pasado 2021 todavía la economía canaria estaba penalizada el producto interior bruto canario estaba penalizada más de 10.000 millones de euros o sea, el abril de 2021 o sea, estamos hablando de una economía muy castigada por la pandemia y a día de hoy también por la crisis económica y de todo lo que hablamos se castigó también al sector informal vamos a decir así que era un poco del que sobrevivía mucha parte de esta población sin recursos del archipiélago que ante un cierre absoluto se vio sin nada claro, estamos partiendo de un de un 2019 con una alta ocupación turística una situación normalizada pero también Canarias antes de todo eso tenía esa gran dependencia conllevaba a que estuviéramos en los niveles de o sea, el nivel de vida dentro de si comparamos el Estado español estábamos a la cola ¿por qué? porque depender de sectores como el turismo al final estamos hablando de nichos laborales de bajo poder adquisitivo donde al final la población trabaja en sectores servicios en el comercial en la hostelería y me voy a antes de la pandemia es decir de estos estos lodos vienen de sus polvos evidentemente no podemos hacernos no podemos mirar para otro lado por eso hablaba antes de diversificar de lo que hablábamos de especializarnos en una economía más diversa y sobre todo más soberana pero bueno partiendo de ese análisis esa pobreza viene de ahí hombre datos positivos pues podemos decir que en el 2022 las afiliaciones a la Seguridad Social Canarias junto con Baleares son las dos provincias las dos comunidades que más suman en todo el Estado Español ¿por qué? por esa recuperación del turismo un dato positivo probablemente ese informe de Caritas del 2022 con referente al 2021 habrá una mejora considerable pero pero esto nos debe de servir para no solo para corregir todo esto sino para seguir reflexionando y lo que hablabas de los servicios sociales claro que se está metiendo en mano pero además se ha metido en mano sino dinero ¿por qué? porque teníamos un sistema que era lento y además muy burocratizado demasiado parece que estaba hecho pero quiero quiero dar un dato para que finalmente no funcionara quiero dar un dato positivo gracias a que se está metiendo mano y se están metiendo recursos en mayo de este año hay más de mil altas en la en la en la dependencia más de mil altas en el mes de mayo que es récord desde que la ley se entró en vigor en el 2006 con lo cual quiere decir que que empieza a funcionar afortunadamente y esperemos que además esto es una cuestión para el futuro para quien esté para quien gobierne porque esto es algo que es inherente a la población y una necesidad que debemos de cubrir y debemos de hacer hincapié en que son mejores es verdad que que los datos de dependencia sobre todo la la tramitación todo eso pues bueno hay una se licitó un nuevo gestor porque lo que no podía hacer es que los funcionarios los técnicos estuvieran con hojas Excel sin intercomunicación entre administraciones con expedientes más de 5 mil expedientes que se encontró esta administración cuando en 2009 entró metido en una gaveta también hay que decirlo pero bueno vamos a mirar al futuro pero hemos puesto recursos en eso y cuando digo hemos porque llevamos la Consejería de Hacienda y puedo dar fe de que se han puesto recursos para eso para que ese gestor se modernice y haya una una mayor agilidad administrativa creo que de ahí es ese dato que acabo de dar mil altas en el mes de mayo que es un récord que no se había dado desde el 2006 cuando esta ley entra en vigor pero es un trabajo de todos no creo que nadie tiene que hacer golpes en la espalda ni ni golpitos en el pecho yo creo que hay que trabajar esto es una cosa que debe estar en fusionamiento mejorar y que sea de futuro Juan Carlos 17% de aumento de la pobreza durante el 2021 según la memoria de 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 Caritas bueno y un aumento estamos alrededor de 300.000 personas en situación de pobreza extrema en el archipiélago una población de 2.200.000 personas ese número es demasiado alto son cifras dramáticas totalmente que no deberíamos estar viviendo comparto con con Valentín el análisis que ha hecho de cuál es el origen prácticamente de nuestra pobreza relacionando lo que estábamos hablando antes del turismo de que cuál es la incidencia en el turismo pues repercute directamente en los niveles de pobreza de hecho Canarias siempre siempre antes inclusive de la pandemia siempre ha estado en el ranking de los de los más bajos y es una pena que les ocurra y algo debemos que hacer para cambiarlo de ahí la importancia de tener gobiernos que ante estas circunstancias traten de cambiar el signo hacia donde va la pobreza en nuestro en nuestro país quiero hacer mención a una cuestión muy particular porque tuve la oportunidad de ver el otro día una intervención de 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 hacer Antona en el Senado nuestro senador por el Partido Popular en el Senado preguntándole al secretario de Estado de Israel Arroyo el secretario de Estado de la Seguridad Social la situación dramática que se está viviendo en Canarias con respecto a la pobreza exigiéndole por un lado que se ingresaran desde ya los 30 millones de euros que están contemplados dentro del presupuesto general del Estado para atacar la pobreza en Canarias en particular dinero que todavía está por llegar y que no ha llegado y segundo para remarcar un poco el Estado en que se encuentran los servicios sociales en la propia comunidad autónoma y me sorprendió que el propio secretario de Estado del PSOE reconociera que prácticamente los servicios sociales en Canarias estaban atravesando una situación complicada difícil que era inexplicable inexplicable que por ejemplo la dependencia los plazos estuvieran tres veces por encima de lo que es la media de España nosotros yo me alegro muchísimo lo que tú comentabas de que parece que lo está confirmando Valentín de que se está metiendo mano un poco en todo lo que es servicios sociales porque el partido creo que ha sido claro y contundente en el propio parlamento de Canarias pidiendo inclusive que se remueva y se sustituya a la consejera Noemí Santana y que el gobierno deje de ser esclavo de una persona de un partido que prácticamente no ha llenado las expectativas lo que se esperaba prácticamente eso en un momento tan dramático para Canarias hemos tenido la peor si un poco podemos estar desintegrandose de alguna manera claro totalmente y en Canarias están en unas luchas fratricidas claro pero al final eso está pasando factura y está pasando factura como tú dices claro y eso pasa factura a los más de 300.000 personas que están prácticamente en niveles de pobreza en Canarias como tú has comentado antes no es justo yo creo que la destitución de Noemí Santana se tenía que haber producido hace muchísimo tiempo atrás y a mí me alegra mucho de que ya se esté metiendo mano y que se esté más o menos cambiando un poco la estructura de cómo se pueden arreglar este tipo de cosas pero lamentablemente a un año próximo de las elecciones yo espero que dé tiempo de cambiar la situación pero creo que debería haber sido antes 300.000 personas en todo el archipiélago es prácticamente como decir que el municipio entero de Santa Cruz de Tenerife estuviera viviendo en situación de pobreza extrema es que es que todas todas las personas del municipio de Santa Cruz de Tenerife y algunas y algunas del Rosario o de La Laguna en fin Lot 17% de aumento de la pobreza según según Caritas tú entiendes también esto de que la riqueza de alguna manera que generamos no llega a todos hombre yo creo que hay que destacar dos cuestiones una es el contexto que acaba de explicar Valentín de donde venimos y lo que ha provocado eso en las rentas pero cuando la economía cae cae para todos es decir la pobreza es un índice sobre todo de la redistribución a distribución de la riqueza no tanto de la economía de un lugar o de un área eso refleja un poco como está la economía pero la pobreza el índice de pobreza va más por las redistribuciones de la renta y lo que está claro es que en el 2021 ha sido uno de los años peores que ha habido porque y voy a contar una cosa bueno voy a comentar una cosa que a lo mejor puede llamar la atención pero después bien explicada da el porqué estamos en una economía ahora mismo con una subida total de la inflación 10% significa que somos un 10% más pobres al final además las rentas que puedan tener las personas sobre todo aquellas que tienen menos renta pues ven mermada su poder adquisitivo un 10% es decir a qué se debe esa inflación por un lado tenemos los costes de producción de la energía oferta y demanda en ciertos productos que hace que también suba la inflación y luego hay una cuestión que también ha pasado por alto y es la subida del salario mínimo interprofesional que ha pasado en varios años en casi 200 euros eso cuando tenemos una redistribución de la riqueza es decir cuando estamos no digamos en pleno empleo pero cuando tenemos una buena tasa de empleo y no tenemos tanto desempleo eso no es una noticia positiva pero cuando estamos en un 20% de paro una subida del salario mínimo interprofesional va a tener dos implicaciones una subida de costes por medio de los empresarios a sus productos y otra un incremento de la demanda porque a las personas que trabajan les suben el sueldo gastan más demandan productos etcétera y podemos tener un porcentaje de subida de la inflación por esos dos ámbitos ¿qué pasa en áreas en comunidades como la nuestra donde el desempleo está al 20% que una política que podía ser positivo se convierte en negativo para aquellas personas que no están trabajando porque no se está referenciando ni se están subiendo esas rentas mínimas ni al IPC ni tampoco al salario mínimo interprofesional es decir el IPREM la renta básica la RAI la PCI todas esas rentas no han variado por lo tanto la subida del salario mínimo interprofesional la subida de los precios tanto por oferta y por la escasez de demanda de oferta perdón y tanto por los costes productivos nos ha llevado por lo tanto lo que nos estás diciendo es las empresas no suben suben los sueldos a las empresas les obligan a subir los sueldos para compensar lo de la inflación etcétera etcétera o bueno o lo que sea se les suben porque te lo imponen bueno porque la gente hay un acuerdo y se dice que se les suben el salario mínimo esa subida no se contempla entonces en las ayudas sociales etcétera no se están contemplando no están ajustadas a mercado por lo tanto no sirven es decir estamos lo que estamos redistribuyendo más la riqueza estamos haciendo más pobres a los pobres con esta medida o sea no hay no se están tomando medidas para las rentas mínimas no se están actualizando las pensiones a aquellas personas mínimas no se están actualizando las prestaciones para aquellas personas que no están trabajando es decir estamos todavía desequilibrando más el tema y el universo autónomo ni las cuentas pero es que por ahí no gaba todo es decir el universo autónomo ni las cuentas ahora es que iba por esa parte cuando después el Estado se ve la necesidad de que va a tener que subir esas pensiones de que va a tener que volver a redistribuir la renta va a subir impuestos y le va a subir impuestos a la gente que está trabajando a las empresas etcétera o sea todavía esos impuestos van a también tendrán una repercusión posterior en los precios o sea la base aquí es la inflación que estamos teniendo y estoy un poco desagregando un poco en qué está esa inflación determinada la consecuencia la consecuencia ya no es tanto por la estructura de que suba o baja en términos generales sino en términos relativos cómo se está redistribuyendo la riqueza y hay políticas del gobierno que no están teniendo en cuenta estas personas tan vulnerables sino son políticas que más populistas a nivel de pues de eso del salario mínimo de dar ayudas sin tener en cuenta cuál es la situación real de las personas y yo creo que cada comunidad necesita un estudio separado en este caso y Canarias ahora mismo es una de las comunidades más pobres de España y la dependencia nuestra históricamente ha sido entonces cuando tú haces un análisis económico de cuáles han sido todos los factores todas las variables que han llevado a la situación en la que estamos pues es lógico que te encuentres un porcentaje de incremento de la pobreza en nuestro territorio del 17% y hasta que no se reale esta situación esta disparidad pues seguiremos manteniéndolo sino subiéndolo bueno yo corto aquí porque nos quedan nos quedarían dos temitas pero me quedan cinco minutos y tenemos cestas tropicales y todo bueno se nos queda que lo abordaremos en siguientes programas seguros porque bueno esto es el anuncio de que se licita la redacción del proyecto del tercer carril en la autopista Tenerife 1 en el sur Valentín de esto hemos hablado mucho también verdad de la necesidad de las infraestructuras etcétera etcétera pero nos vamos a ir con algo que bueno que ha sido noticia básicamente en las redes sociales del archipiélago en estos últimos días el presidente del cabildo de la Gomera Casimiro Curbelo hombre fuerte en el gobierno de Canarias además con poder en consejerías importantes véase la de turismo en empresas públicas como es plan bueno que después de sesión en el parlamento etcétera etcétera salió a comer con su equipo todo esto y acabaron en un karaoke de la capital Tenerfeña bueno el resultado de esa noche es que por lo visto hay una una denuncia nosotros hemos capturado el vídeo que subían a su youtube los compañeros del Canarias ahora y les vamos a ofrecer esta esta secuencia de hace tan solo unos días del presidente del cabildo insular de la Gomera Casimiro Curbelo caballero se van ya le puedo hacer una pregunta caballero vale bueno son tres una una la primera el puertito de Armeñive va a seguir para adelante el proyecto Cuna del Alma van a sacar comisiones de ahí de Cuna del Alma van a sacar ustedes del gobierno señor estoy grabando vale la segunda pregunta de GESPLAN el chiringuito que tienen ustedes montado ahí para si si chiringuito por ejemplo y yo le digo se le ve buena gente total pero digo no entiendo por qué si se le ve buena gente en el ámbito privado porque no entiende a solucionar los los problemas de Canarias si no le soluciona usted no es los mayores problemas si no quiere que le grabo deje de grabar pero digo pregunto solo lo del puertito de Armeñive usted porque estoy súper preocupado pone la palabra de tumbar abajo el puertito de Armeñive aquí es que eso está en el gobierno de Canarias nos estamos dedicando y dirigiendo a un público adulto aunque se supone que somos para todos los públicos bueno en principio nosotros no encontramos que haya ningún problema con que nadie salga a celebrar la vida vale es que a nosotros nos gusta salir a celebrar la vida y tal lo que no puede ser es que esa secuencia que hemos visto acabe como acaba porque el resultado al final es que un familiar del presidente del cabildo de la Gomera pues tiene ahora una denuncia por agresión etcétera entonces bueno yo creo que aquí hay varios debates que lo vamos a hacer ahí súper cortito ¿no? ¿tiene la ciudadanía derecho cuando se encuentra a un gestor político a las 3 de la mañana hacerle una entrevista a pedir explicaciones bueno yo creo que el límite ahí la frontera está un poquito ¿no? lo que no debemos de justificar nunca es como se aparentemente se ha resuelto el entuerto ¿no? Valentín ¿qué decimos del vídeo de Curbelo? bueno se produce en un ámbito particular como bien dices yo creo que la violencia no hay que justificarla nunca bajo ninguna circunstancia responder ante cualquier tipo de acoso o de molestia o de persecución como quieran definirlo con la violencia nunca se debe de responder yo creo que hay que estar a la altura y en este caso no cabe otra que condenar la violencia pero también hay que poner en el foco que oye que no todo vale tampoco decir una cosa no justifica la otra pero lo que no se puede seguir a nadie a las dos a las tres de la mañana y además con un tono capcioso ¿no? sí con un tono capcioso y además utilizando el chiringuito y claro Curbelo dice explíqueme eso ni siquiera era un tono digamos que afable oye yo creo que si hubiera habido alguna yo creo que ya estaban en el chiringuito echándose las copas exacto sí 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 lo que pasa es que se les fue la cosa de las manos en el último momento con estos con estos artilugios que hoy todo el mundo maneja y lleva la mano pues piensa que esto ya le da una cierta repercusión y una capacidad de pues no sé hacer una gracia o algo y creo que tampoco está bien bueno en la actitud de Casimiro no estaba la violencia la violencia no fue un acompañante o alguien porque Casimiro estaba yo creo que él estaba hasta entretenido y escuchaba las preguntas creo que respondió correctamente a incluso alguna pregunta que a esa hora no tenía mucho sentido sí bueno después cuando no quería ni pe idea de cierto pero vamos porque podía haberlo hecho perfectamente en la puerta del parlamento a las 3 de la tarde cuando acabó el pleno y allí te ves a todo el mundo salir y seguro que puedes hacer la misma pregunta y el mismo contenido en otro momento con otras condiciones exacto o sea que no había digamos que una intención de informar ni de generar sino de molestar no bueno creo que que sí que nos cuentan que ahora la violencia no hay que justificarla o sea yo creo que no había que responder con la no no es más Casimiro no estaba en actitud violenta en ningún momento al contrario estaba dialogante a pesar de de su estado ¿no? que son eso se podía haber zanjado mira vete a acostarte que nos vamos a acostar también y ya está y se acabó exacto podría haberse zanjado así perfectamente tú que quieres mi niño en fin bueno a mí me hizo gracia el momento cuando le dicen no sé qué del chiringuito y entonces ahí sí que se paró y dijo explícame eso como que el chiringuito en fin Juan Carlos bueno Casimiro la lía otra vez diez años después diez años después claro me pregunto si eso le hubiera pasado a cualquier otro político o le pasa prácticamente a Casimiro porque hace diez años pasó lo que le pasó ¿de acuerdo? si un adversario político quiere pillar a Casimiro y hacerle algún daño de cara a las próximas elecciones lo tiene fácil porque Casimiro además pues como vemos se acerca no le hubo de responder ni nada pero no debemos de sacarlo de contexto porque como dice Valentín es un tema absolutamente privado otra cosa después que nos podamos echar una risa porque oye son las cuatro de la mañana que se pare porque hay un señor que le quiere hacer una pregunta y todo ese tipo de cosas pero no deja de estar en el ámbito privado y como dice Valentín el peligro de que hoy en día cualquiera con un móvil te puede captar lo que puedes captar e inclusive sacarlo de contexto si fuera necesario y la noticia es porque es Casimiro ¿de acuerdo? exacto el hecho noticiable es porque es Casimiro efectivamente pues yo estoy seguro que este señor seguramente que quería hacer una pregunta a lo mejor no se hubiera ocurrido hacérselo a cualquier otro político pero claro Casimiro las cuatro y pico de la mañana cuando acaba el pleno todo el mundo sale por la misma puerta y yo veo cantidad de gente que aborda a los políticos que están ahí y amablemente se saluda el periodismo el periodismo se llama canutazo no hay ningún problema en atender a nadie no tiene ningún problema nadie de ningún partido en horario laboral en atender a nadie incluso fuera de horario laboral no hay por qué todo el mundo son personas humanas no, no esto además esto se ve en la conversación y tal que bueno que ya llevaban un ratito juntos tal chiquiado exacto llega Casimiro llega un momento en el que ya no sabía ni quién le estaba hablando y bueno cuando sale le dicen pero esto qué es claro es que siempre es noticiable un político las cuatro y pico de la mañana y no sé qué no sé cuánto pues oye la gente pues no lo ve la noticia el qué en definitiva es que el entorno de Casimiro ha recibido una denuncia por agresión claro y eso es lo lamentable que haya se haya desanjado una situación que podía ser hasta graciosa en un momento determinado pues se haya desanjado de esa forma sin necesidad y espero que de verdad se resuelva y no pase de ahí punto y se acabó pero creo que no nos conviene pero a nadie exacto o sea no me gusta ver que en la política se vean este tipo de cosas y que además que esto sea noticia en la parte política yo creo que la política es muchísimo más que todo esto y no debería de ir sí exacto vamos a ver nosotros esto no lo recogemos porque entendamos que haya repercusión política sobre este asunto no no es que nos guste no nos guste Casimiro Curbelo es un gran personaje claro en la vida pública de este archipiélago y bueno es que es un poquito en los medios diríamos eso es un poquito de carnaza que nos está dando para el entretenimiento y el tal pero claro hay que hacer luego otras lecturas porque claro esto acabó como acabó que si no llegara era acabado así este vídeo no se hubiera hecho viral ni nada de nada a todos nos daría igual que Casimiro estuviera a las dos de la mañana en el karaoke ¿no? ¿cómo lo da? al final independientemente de lo que ha pasado toda aquella persona que entra en política tiene que un poco saber que la línea entre lo privado y lo público es muy difusa o sea la diferencia tienen que volverse paranoicos ¿no? la diferencia autoprotectores porque si no cuando empieza mi vida privada y cuando estoy en lo público es muy difusa entonces también tenemos que entender que los políticos no venimos de fuera somos personas de la sociedad como cualquier otra persona pues salen de fiesta tienen sus problemas tendrán su se echarán sus risas será lo más ameno posible de fuera de su de su trabajo que digo que es bastante complicado saber cuando empiezo y cuando termine la jornada de una persona que se dedica a la política y yo no le voy a dar más importancia al tema yo entiendo que eso puede pasar en cualquier romería a cualquier hora del día y que te veas en una parranda y tal dice más de la persona que graba quizás que buscó el momento quizás más oportuno para tal vio la sangre y yo creo que y se le afilaran los colmillos ¿no? al youtuber que ahí no vamos no le veo yo mayor problema ahí en las circunstancias que se dieron luego está lo de la violencia o no violencia que tampoco sé cómo acabó ni cómo fue porque en las imágenes no se ve nada la imagen no es lo que se ve que el cámara cae al suelo tampoco lo veo pero bueno bueno no se ve no se ve al cámara se ve el móvil caer y luego tampoco lo veo no le doy no le doy más importancia a Day no a Day no es lo que se oye al fin y al cabo ya va bastante bueno pues tenemos esa percepción de los políticos de que no sabemos cuando empieza su vida privada y su vida pública y que a veces hacemos cosas que incluso nosotros no sabemos si estamos actuando mezclando las cosas pero al fin y al cabo es una anécdota que bueno que en principio resulta graciosa pero que no le no le no le pillado a Curbelo a Gay pero como si me podía haber pillado a mí la romería de San Miguel a ver está claro que no exacto estamos todas en el tema pero sería de otra manera porque a lo mejor el reportero también está disfrutando de la romería yo creo que vamos a es otra otra historia aquí se veía la mala te voy a trancar a ver si me subes las visitas de mi canal de Youtube que no ve nadie básicamente eso señores nos quedamos sin tiempo para las frutas tropicales Valentín has visto que Héctor me ha hecho así cuatro veces así que estaba con la guadaña exacto aunque sea nombrarlo bueno venga va rapidísimo 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 venga aguacate y cáscara de plátano bueno la nota negativa para el gobierno de Sánchez por el lío este en el que nos ha metido con Argelia además con declaraciones y acusaciones yo creo que subísimas en tono acusando a Argelia algún ministro acusando a Argelia de que está Rusia detrás bueno yo creo que esto medio gobierno medio gobierno y bueno mete a mete a al estado español en un lío diplomático y Europa con Argelia y Europa evidentemente con lo cual absolutamente innecesario y fuera de contexto y de lugar o sea de ahí la nota negativa y la nota positiva pues a todo el tinarfeñismo estamos viviendo ahí unos días de mucha emoción y de mucha esperanza y bueno nada esa nota positiva para además un comportamiento que está siendo absolutamente ejemplar y muy deportivo y sobre todo desear que el Tenerife el domingo pueda estar en primera división y lo celebremos y además con mucha responsabilidad exacto bueno aquí ya estamos de blanco y azul todo el año nuestro sol es un poquito distinto pero bueno que sí que apoyamos hombre como no vamos a apoyar al club deportivo Tenerife Valentín muchísimas gracias esperamos verte pronto por aquí pues nada muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia igualmente para ti venga Juan Carlos vamos con tus frutas tropicales siendo muy rápido y siendo solidario con mi compañera Zayda que lo planteo aquí en este programa y yo se lo voy a seguir cumpliendo hasta que no se resuelva el problema de las becas para los niños que requieren una educación especial pues primero la manilla de plátano para la consejería de educación del gobierno de Canarias que no ha sabido de manera totalmente inexplicable resolver el problema de las becas para estos niños y el agua es que no ha querido Juan Carlos porque se han reunido con todo el mundo y han dado explicaciones a todo el mundo que luego no se han cumplido te confieso que tengo ganas de dar aguacates y dar manillas de plátano a otros pero es que de verdad parece absurdo que una cosa como esta no se haya resuelto de una manera tan inmediata como todo el mundo hubiera esperado para ellas obviamente la manilla de plátano que yo creo que va a estar sobrada y el aguacate y el aguacate para la contrapartida los propios padres que prácticamente siguen aguantando estoicamente a que esto se resuelva que han perdido en muchísimos casos terapias y todo lo demás porque no se le han aburrado las becas y yo espero que y que esos menores que han perdido terapias en la mayoría de los casos ese tiempo o lo que se pudiera haber conseguido en ese tiempo no se va a recuperar jamás por lo tanto aquí estamos yo es que yo esto no quiero meterme en un lío así que lo entrecomillo pero yo esto lo califico de violencia administrativa directamente directamente porque según lo que ha hecho o ha dejado de hacer la administración seres humanos tendrán más posibilidades o menos de tener una vida de una manera o de otra ¿quién es? ¿quién es cualquier institución para hacer eso? ¿quién es? Juan Carlos muchas gracias no, muchas gracias a ustedes por la invitación me acabo de cabrear con esto no, no es para menos no es para menos obviamente porque es inexplicable prácticamente que en una situación como esta se siga manteniendo en el tiempo y en las circunstancias que se está haciendo exacto muchas gracias por estar con nosotros ustedes más pronto Lod rápidamente tu la cáscara de plátano esta vez va a ir para la consejería de servicios sociales bueno de Noemí Santana porque así un poco se da cuenta de lo difícil que es gobernar y lo fácil cuando ella estaba en la oposición de me acuerdo de esas alegatos que hacía ella desde la tribuna en la oposición es fácil tener discurso que el discurso cambia totalmente y acaba de ser con su forma de gobernar está siendo muy buena Cristina Valido entre otras cuestiones que es una una trabajadora incansable ¿no? así que mi mi cáscara de plátano total para Noemí Santana y mi y mi aguacate de oro es para el deporte tiene feño definitivo porque tanto el Granadía Gatesa en la femenina como el Tenerife como el Canario por cierto que se nos olvidaba también al final estamos ya en final de temporada y yo creo que se han hecho unas campañas increíbles que ojalá pues se ponga la guinda de ese pastel con el ascenso del club deportivo Tenerife la primera división sería un hito yo creo que sin precedentes que tengamos tres equipos de esa categoría en primera división en todos los ámbitos por lo tanto ese es mi aguacate de oro si es que somos excelentes aquí en el Architela con todo lo que nos proponemos si es que somos tan excelentes que somos universales e incluso fundamos ciudades y países en fin nos olvidamos de todo eso siempre ¿verdad? y es un bagaje que tenemos en el ADN todos los canarios y que debemos de ser conscientes de ello que no somos ocho cagaditas de moscas ahí en mitad del Atlántico tenemos un ADN que viene de gente potente fuerte y capaz de hacer muchísimas muchísimas cosas sobrevivir exacto por ejemplo gente que subía al teide caminando hombre ya ahora no vas a poder hacer pico si no vas con una guía bueno según el nuevo pero si se aprueba muchísimas gracias a los tres eso yo la coletilla esa es importante si se aprueba o si no lo tumban muchas gracias a los tres aguacate de oro para todos ustedes para el equipo de Canal 10 Televisión y esperamos volver el próximo jueves que ya sería jueves 23 si los burrofaxes nos lo permiten chao no lo no 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 ¡Gracias!